Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos. Muy buenos días. Que tengan una excelente mañana de lunes. Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. Se van a seguir registrando temperaturas altísimas esta semana para todos los estados aledaños a la capital del país. Máximas que podrían llegar hasta los 29 grados en las tardes, con cielos muy, muy despejados, así que hay que tener precaución. Vamos con los detalles. El día de hoy en la ciudad de Puebla, la máxima será de 28 grados por la tarde, con cielo mayormente soleado. Muchos líquidos y mucho bloqueador para hoy. Esa es la recomendación. Y para la Ciudad de México, estos son los detalles. Temperatura máxima de 27 grados, con cielo mayormente soleado la mayor parte del día. Y calor, pero también hay probabilidad de lluvia, hasta de un 40%, más o menos a las 3 o 4 de la tarde. Por hoy, manténgase bien hidratado porque este clima tan caluroso puede causar dolor de cabeza, debilidad y hasta desmayos. Así que cuídese mucho. Que tenga un excelente día. Continuamos con más.